Hola amigos de Nemen, en esta ocasión nos encontramos con un gran actor que ya obviamente conocen, que ya hemos tenido aquí en Nemen, con nosotros está Manuel Masalva y nos va a contar un poco acerca de El secreto de la familia Greco que próximamente vamos a ver en las pantallas que está buenísima la serie para que lo vean, que ahorita también Manuel nos va a contar un poco acerca de Andrés Greco que será el secreto de la familia Greco. El personaje que interpretará. ¿Cómo estás Manuel? Cuéntanos un poco acerca de... Gracias Alfredo, hola amigos de Nemen, perdón, se me trabó aquí. No te preocupes, esto lo cortamos y editamos. Ok, ahí estoy. Ok, gracias, gracias por el espacio Alfredo, pues estoy muy contento, el próximo 4 de noviembre tenemos una cita por Netflix, se viene el estreno de El secreto de la familia Greco. Cuéntanos un poco acerca de... Vaya, no es por satanizar este tipo de series ni hacer como cosas de este estilo, pero tengo entendido como que es un tipo narcoserie, una serie de suspenso, cuéntanos un poco acerca de la trama. Claro, claro que sí, no, no es una narcoserie, no, no, por ahí puede como prestarse por el contexto de que si secuestro, que si la familia es mala, que si tiene un secreto, este, etcétera. No, es una especie de thriller, drama, suspenso, por supuesto, es una historia, bueno, es un tono realista y está basada en hechos reales. Ajá, es una adaptación a México porque es una historia originalmente argentina en la época de la dictadura de los ochentas, está adaptada a los ochentas de nuestro México. Y bueno, el contexto es muy oscuro, tiene que ver con, vaya, con atrocidades y con secuestros y con, para obtener dinero y para un estatus socioeconómico más alto. Pero no tiene que ver con el narcotráfico, ni narcominudeo, ni nada de eso. Es un, es un contexto mucho más familiar, es prácticamente por eso se llama el secreto de la familia greco, porque es una familia, padre, madre, dos hermanos y dos hermanas, este, que el padre, en este momento en el que empezamos a ver, en el que vamos a empezar a ver la historia, es una familia común y corriente, por así decirlo, mi personaje es Andrés Greco, soy el hijo mayor, soy un jugador de polo, soy campeón de polo, tengo mis amigos, tengo mi escuela, tengo muchas aspiraciones, tengo mi novia, mi familia, digamos, como una vida normal. Y de pronto el papá envuelve al hijo y a la familia y a sus amigos, este, hacer, pues, cosas que no están tan bien. Y bueno, mi personaje termina envuelto en, por inercia y no saber escaparse y por la figura paterna, termina envuelto en, en, pues, en estos actos de secuestro, que no están nada bien. Pero todo se desarrolla en el contexto de la casa con la familia, los vínculos de relaciones directas, este, ¿no? Y estos actos malos, pero no tiene que ver con, con otro contexto como, vaya, este es criminal o de negro. Este es un drama nada alejado de la realidad. O sea, pues, esto, como mencionaste, es una, una trama ya bastante, eh, podría decirlo, vieja en cuanto a el contexto, pero es algo que vivimos ya, bien. Sí, pues sí, pero dentro de lo que, claro, pues, vivimos en, en una época tanto hace mucho tiempo como ahora, y no creo que, que, que deje de existir, ¿no? En donde, pues, existe mucho crimen, ¿no? Este, muchas cosas que no están bien, ¿no? Como sociedad y como personas, pues, todavía tenemos mucho que aprender y evolucionar. Pero en sí esta historia sí tiene algo muy peculiar que yo sí lo sacaría de, de esto que acabas de, de nombrarlo como que es algo que es muy común. Por supuesto que puede ser un tema común si, si lo vemos en términos generales, pero siendo más detallistas, eh, este caso que está basado en, en una historia real, la, los personajes, este, reales, ¿no? En su momento, este, pagaron con la justicia en la cárcel y, y han sido investigados y ha habido una serie de, 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 de mucha gente y de mucho periodismo y de investigación criminal como, como un referente, porque lo que le sucedió a esta familia fue algo muy único, ¿no? No, 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 no quiero decir que, que, que no existan, como tú lo dices, este, actualmente estos temas, ¿no? Secuestros, gente mala, etcétera, por supuesto que sí, pero, bueno, ya que vea la serie y me van a entender un poquito mejor, este, este, pero pues realmente el papá, el padre de familia, en este caso Aquiles Greco, eh, pues sí es alguien muy peculiar que tenía cierto desorden psicológico, lo cual lleva a la familia y arrastra a su gente a, a sufrir y a pagar esta condena, ¿no? Sí. No sé, no sé si por ahí vamos como abriendo el contexto de la serie o, o por ahí, algo que me... Además, creo que es importante ver un poco el tráiler para entender perfectamente el contexto porque, vaya, una plática no puede detallar tanto porque obviamente tenemos que guardar ciertos, ciertos capítulos o ciertos... Sí, claro. Para que haya un, un efecto de, de emoción y que la gente lo vea, pero cuéntame... Suspensa, claro. Suspensa era la palabra perfecta. Cuéntame, Manuel, ¿cómo detallarías este, eh, a Andrés en una sola palabra? Porque podríamos pensar que es un niño bueno que lo orían a ser un tanto malo, o ¿cómo lo detallarías en, en algo, en muy pocas palabras? Híjole, pues sí, está muy difícil. En pocas palabras. O bueno, si me acercaras y te dijeras, hola, yo soy Andrés, Andrés Greco, y soy muy malo o soy muy bueno por... Claro. Ok, bueno, pues creo que, pues Andrés, Andrés Greco tiene una figura paterna muy dura y, y evidentemente quiere ser alguien en la vida. Y su papá, que siempre lo ha apoyado, digamos, que ha estado con él como una familia normal, este, le ofrece y le, le extiende, le extiende la mano para que se una a ayudarle y ayudar a la familia para salir adelante. Creo que también es, es, eh, bueno, eso en pocas palabras. Dando un poco más de detalle, creo que, eh, pues yo como, como hijo o como, o como joven, eh, bueno, hay ciertas edades, ¿no? Cuando estás por terminar tu carrera, cuando estás pensando en, en independizarte o en casarte o en crear un proyecto, que hay muchas dudas y, evidentemente, pues un padre, una madre, la familia, son referentes muy cercanos por naturaleza, y muchas veces no sabemos realmente, y muchas veces no aceptamos o juzgamos a nuestros padres o a nuestra familia, y muchas veces no los logramos entender, los entendemos ya de muy grande, ¿no? No sé, yo creo que a todos nos puede pasar en nuestra vida normal, que muchas veces no entendemos a nuestro papá, o a nuestro tío, a nuestro padrino, a nuestra madre. Y, bueno, esto es algo de lo que padece y en lo que se ve envuelto este personaje, que no logra descifrar y, evidentemente, pues no puede ser rápido, eh, sino lo es a lo largo de la vida de una persona. Y esto sucede muy rápido. El papá no le tiende una trampa, pero sí le habla y lo envuelve para que él se una y podamos, podamos hacer estos actos tan, tan, tan feos. No le da ni siquiera tiempo de pensar ni de respirar a su hijo, a Andrés Greco, como para poder decir, déjame pensarlo, déjame hablarlo con mi psicólogo, mi psicóloga, ¿no? Etcétera. Es algo que es inaudito y desde que se manifiesta la propuesta, por así decirlo, tiene que ser un secreto. Entonces, ya desde el momento en el que el papá impone esto como un secreto, que es algo que tiene que ver con perversidad, ya desde ahí se vuelve muy difícil, tanto para yo, o sea, es lo que yo entendí, lo que yo traté de interpretar, para el hijo entender al papá, entender qué acción tomar y cuáles son los pantalones que se debe de poner este hijo. Y él lo obliga y se lo impone inmediatamente y empiezan a actuar inmediatamente, ¿no? Todo lo que sucede en la serie realmente es en un periodo de tiempo corto, por así decirlo. O sea, eso nos da a entender que no estamos hablando de que era una familia que se dedicaba a eso, no era un chico que tenía pensado de objetivo la vida hacer eso, ni la familia tenía conexiones y estaba enredada con eso. No, no, no. Es una cosa que se manifiesta a raíz y a partir del padre y envuelve al hijo, envuelve a todos sus hijos y a sus amigos cercanos y empiezan a hacer estas cosas y se salen de control. Se salen de control inmediatamente y ahí es muy difícil para un hijo, en este caso para Andrés, por la forma en la que está educado, la época en la que viven, el tipo de persona que es, el tipo de familia que son, salirse de ahí, ¿no? Al contrario, cuando él intenta salirse o tratar de redimirse y tratar de reponer las cosas, ya es muy difícil y lo que hace el papá es todavía ir sobre encima y sobre encima y sobre encima hasta que la historia cambia de rumbo, ¿no? Y terminan mal, porque evidentemente, pues, es algo que genera conciencia y que nos debe dar este mensaje, ¿no? Que es muy fuerte y a lo mejor feo, pero es algo que no es un buen ejemplo, ¿no? Que todas estas cosas que tienen que ver con el crimen y con los actos, pues, vamos a terminar mal, ¿no? Cualquiera, cualquier persona en el mundo, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier familia, pues, todo tiene consecuencias, ¿no? Y no puedes acabar bien si haces esas cosas. Entonces, bueno, es muy complejo, tampoco quiero dar más detalles en sí, evidentemente, tampoco puedo decir tanto, tanto de más, pero así como lo podemos ver en el tráiler, como lo dices, y lo que se sabe, porque está basado en hechos reales, entonces, seguramente habrá personas o medios que investigan y saben un poco sobre los hechos reales. Entonces, pues, es una historia muy compleja, es una historia oscura, este, muy buena. Con mucha historia. Y, Manuel, me gustaría preguntarte de los... ¿Proyectos anteriores a este, consideras que...? Porque yo te vi y dije, maldita, o sea, ¿qué papelazo se está llevando, Manuel? ¿Consideras que este sería el papel que podría catapultarte a unos premios, por ejemplo? No sé si esta serie podemos catalogar ya que se mande a un Oscar, porque no sé las reglas de los Oscars, pero a lo mejor, por ejemplo, algún Emmy, porque tu actuación es buenísima. Gracias, ¿no? Gracias. No, 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 bueno, no sé, a lo mejor tiene que ver conmigo, mi forma de ser, pero sobre todo como actor, yo creo que uno no debe pensar en el resultado, ajá, y a lo mejor un premio, un reconocimiento, o algo así, pues es el resultado, ¿no? O es el trabajo, o cierto momento en tu vida, o en tu carrera, pues un premio es premiarte, ¿no? Y llegará cuando tenga que llegar, pero yo en lo personal no estoy esperando ningún premio. Obviamente lo que sí espero es que se entienda, que se vea bonito, que se vea bien, y que sea atractivo y que nos vaya muy bien. Por supuesto que sí considero que es hasta hoy mi trabajo más, no sé si llamarlo complejo, completo, más grande, porque sí, bueno, aparte me toca ser hijo y compartir el elenco con actores de primer nivel, mexicanos y argentinos. Principalmente los padres, los pilares de esta familia greco son Fernando Colunga y Lisa Owen, que son dos tremendos actores con una trayectoria guau. Entonces, pues, bueno, ser el hijo, soy el hijo mayor y soy el que empieza como a envolver y un parteaguas para las circunstancias de la serie, pues estoy en todos los capítulos y tengo una responsabilidad bien bonita, que agradezco mucho, y pues evidentemente eso hace que la responsabilidad y el peso de la historia también caiga en mucha parte con el personaje, ¿no? Entonces eso ya para mí lo hace muy especial y lo hace muy grande, ¿no? No quiero decir que mis trabajos anteriores no lo valgan, por supuesto que sí, por supuesto que me ha tocado estar en un par de proyectos de principio a fin y tener un personaje importante, trascendental, pero bueno, pues claro, si nos ponemos detallistas y las flores que tú me echas y que te agradezco, pues claro, este es un personaje un poquito más allá, no es como un poquito, un pasito más, y creo que eso para mí, el entenderlo y compartírtelo, compartírselos, eso es como un premio, ¿no? Si nos ponemos a hablar de premios, reconocimientos, logros, etcétera, pues creo que uno como actor también tiene que ir trabajando, ir aceptando y preparándonos, ¿no? Este, para ir un poquito y un pasito más allá, entonces, para mí el hecho de que me den esta responsabilidad de un personaje tan importante, complejo, en una historia bien chida, muy interesante, muy oscura, etcétera, pues para mí ya es como un premio, es como un logro más, y eso es lo que uno como actor tiene que ir consiguiendo, ¿no? Alguien que admire cual sea tu profesión, tienes ejemplos y modelos a seguir, y, ¿no? Aspiraciones, inspiraciones, entonces, pues yo creo que es eso, y estoy muy agradecido por la oportunidad, me siento bendecido por ese personaje, por el equipo que me tocó, por la historia, por Telemundo, por Underground, que vamos para Netflix, son muchos factores que, pues para mí, son una bendición, entonces, pues estoy muy agradecido, y claro que sí, es el personaje más, este, pues... Con mayor riesgo. Con mayor riesgo. Con mayor riesgo. Con más chingón. Sí. ¿A qué? Por supuesto, ¿no? Y para las personas que no, no cacharon otra vez cuando se estrena, ¿nos podrías repetir? ¿Y dónde te podemos seguir para estar 100% al tanto de todo lo que haces, Manuel? Claro. Bueno, Manuel Masalva, con S y con V, Manuel Masalva, así estoy en mis redes sociales, Instagram y Twitter, son prácticamente las que, las que más uso, este, y la cita es a partir del 4 de, noviembre, 4, próximo 4 de noviembre, por Netflix, se estrena El secreto de la familia greco, y, y bueno, estoy muy emocionado, estoy nervioso, estoy feliz, estoy agradecido, eso, ¿no? Fue una aventura increíble, lo filmamos en Buenos Aires, Argentina, fueron cuatro meses, intensos, todos los días, y pues es un personaje bien chido, es un personaje interesante, que, que me, que me enseñó mucho, me retó y me llevó a, a, a muchas cosas, tanto en lo profesional, como en lo personal, y qué más te puedo decir, qué más te puedo decir sin, 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 cómo se dice, sin, sin decir lo que no debo decir, sin dar spoiler, sin spoiler, tío Néstor, antes de terminar la entrevista, te quiero pedir, por favor, que renuevese esta serie, para una segunda temporada, necesitamos, que haya una segunda temporada, porque, estoy seguro, de que hay, más carne de dónde tomar, perdón, se me, hijo, no, fue tu audio, como que se cortó un poquitito, el audio, no, no se escuchó, sí, perdón, Alfredo, me, 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 no, no te preocupes, nada más era una petición, déjame, grabo otra vez esto, tío Netflix, por favor, te encargamos, que haya una segunda temporada, porque de verdad, esta trama está buenísima, Manuel, mil gracias por, por el tiempo, te dejamos ya descansar, porque sabemos que siempre estás en constante trabajo, y en constante movimiento, mil, mil gracias. No, gracias a ustedes, no, 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 yo sé que ustedes también, este, pues hay que trabajar, ¿no? y hay que disfrutar y amar nuestro trabajo, y no, no te preocupes, no, el cansancio es parte de, no te preocupes, gracias por, por tu tiempo, espero que te guste, espero que, que les guste, tenemos una cita, el 4 de noviembre, el secreto de la familia de Greco, por Netflix, y pues gracias a ustedes por, por el espacio aquí, muchas gracias, Alfredo, una vez más. Música 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 ¡Gracias!